En cuanto te escuché Mis redes yo dejé Y luego te seguí Y hoy pesco para ti No miento, yo dudé Pero en ti confié Aunque fácil no es Hoy pesco para ti Al más yo pescaré Para que crean en ti Y entiendan que sin ti No se puede vivir Difícil si será Pero hermoso también No me abandonarás Seguro ahí estarás Ahora es para ti La invitación de él Te invita a regresar Y a pescar para él Sin miedo a ti Sin miedo a ti te da Él te lo quitará Pues es mucha la miel Y hay mucho que hacer Al más yo pescaré Para que crean en ti Para que crean en ti Para que crean en ti Y entiendan que sin ti No se puede vivir Al más yo pescaré Para que crean en ti Para que crean en ti Para que crean en ti No se puede vivir No se puede vivir Que crean en ti No se puede vivir Gracias por ver el video.